¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Concretamente, encima del Brock dale emoción, pégale cuatro ticos, justo ahí encima, tienes uno que es de Instant Gaming y justo arriba tienes el grupo de WhatsApp. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el rey mental, reverend? Venga Moon, hay trabajo que hacer. No es malo. Estoy aprovechando que estamos aquí. Bienvenido, ¿cómo lo haces? Nos vemos luego. En teoría tengo otro. Hola de nuevo. ¿Algo que pierdas? Vale, vámonos. Si vemos algo combustible, lo cato. No me puedo comer un caballo. Pues soy un ciervo. ¡Suscríbete al canal! Vámonos. A Saint Denis. A Saint Denis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenido un saludo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Lo hiciste! ¡Oh, Dios mío! ¡Tienes que irme para alcohol! Tengo que comprar algo de de aquí. ¡Oh, oh! ¡Oh, señor! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No sabía que iba a ser un gol. Puedes tomar lo que quieras de mi pecho por salvarme. Si tuviese whisky o algo se lo doy para el dolor pero no es el caso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okay. No, 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 no. Pueden, y hazlo silenamente. Bueno, obviamente, voy a hacer silenamente. Ellos quieren ver este maldito. Oh, Arthur. Aquí hay una caja. Where's this shooter, man? What's this, Dan? Your boss is going to slay. Well, Colm, there goes your escape plan. Fair citizens of Sandiní, for as long as any of us can remember, it is justice that separates us from Barbary. Yet justice itself can at times be barbaric. For some time, the man is so savage, the only way to deal with him justly is by savagery. Colm O'Driscoll is one such man.